Hola chicos, ¿cómo andan? Todos acá con un nuevo video para el canal, porque bueno, en este video vamos a estar viendo básicamente que Roblox Studio va a estar dejando de funcionar en un sistema operativo, que ahora ya vamos a ver, aunque creo que lo voy a poner en el título, todavía no estoy seguro, y también algunos sistemas que ya han sido expirados, chicos, así que espero que les guste un montón el video, si es así, recuerden suscribirse, dejar su paso a like para no perderse ningún video, bueno, activen la campanita para no perderse ningún video, así que nada, dicho todo esto, vamos a empezar con el video. Bueno chicos, básicamente a partir del 1 de junio de 2022, Roblox Studio ya no va a estar funcionando en las versiones de Mac OS 10.11 y 10.12, y bueno, acá básicamente nos dan una pequeña explicación de por qué básicamente están haciendo esto en Roblox, chicos, así que básicamente el que tenga estos sistemas operativos, de que la verdad no estoy 100% seguro de cómo se pueden ver, así que busquen un tutorial en YouTube de cómo ver su versión del sistema operativo, y también busquen básicamente un tutorial de cómo poder actualizar lo que viene siendo su sistema operativo, si es que tienen alguna de estas dos versiones, lo haría yo, pero no, nunca utilicé ni una Mac, y obviamente no tengo una Mac por acá en mi casa, ahí que está tirada, para básicamente poder verlo, ¿no? Así que nada, Roblox Studio va a estar dejando de funcionar en las computadoras de Apple, ¿ok chicos? Así que el que tenga una, fíjese esto, busque tutoriales en YouTube, porque quizás ustedes tengan estas versiones, no creo, pero quizás tengan estas versiones, y Roblox Studio ya no les funcione más. Y bueno, ahora pasamos con ítem gratis, que ya no se pueden conseguir más, que están expirados, uno de ellos es este de por acá, chicos, Luchador Champion, que podíamos conseguir hasta el 8 de mayo, chicos, que eran muy buenos, aparte tenía partículas especiales, que están muy, pero que muy buenas, y lamentablemente ya no se pueden conseguir más. Y tampoco podemos conseguir más lo que viene siendo el ítem este de por acá, Koi Flag, que este también expiró el 8 de mayo, chicos, así que todos estos dos ítems ya no los podemos conseguir más, así que ya son exclusivos, por así decirlo, así que el que los, básicamente los cajó en su momento, ya tiene, por así decirlo, objetos exclusivos en su inventario. Así que nada, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado un montón, si así recuerden suscribirse, dejar su paso a like, activar esa campanita para no perderse ningún video, recuerden seguirme en mis redes sociales, Discord y Twitter es donde estoy más activo, así que nada, ahora sí nos vemos, y en la próxima, chau chau. Chau chau.